En el municipio de Nariño también se avanza con la recuperación de la vía que comunica a la cabecera municipal con Puente Linda. A pesar de las constantes lluvias que azotan al departamento y en especial al municipio de Nariño, continúan allí las obras de mejoramiento y conformación de la vía Nariño-Puente Linda, un tramo vial importante para el desarrollo del municipio. Gracias al constante trabajo del alcalde de esta localidad, Carlos Arturo Marín, por visibilizar las necesidades viales que presenta su municipio, se adelantan proyectos de este tipo de la mano de la Gobernación de Antioquia. La Gobernación nos facilitó la maquinaria que nos permite avanzar con la adecuación de esta importante vía para nuestro municipio. Se están haciendo movimientos de tierra y también la estabilización del terreno para el posterior tránsito, indicó Marín al portal Mi Oriente. Geográficamente, Nariño es uno de los municipios con mayor exposición a las lluvias, hecho que afecta fuertemente las vías de acceso al municipio, las cuales, en su mayoría, cuentan con un mantenimiento precario.